Amigos, amigas, estamos aquí en el barquito en Houston, estamos con el amigo Oger de la banda roja Y bueno, pues estamos, ¿cómo estás Oger? ¿Contento de la actuación del día de ayer allá en la Garibaldi? Muy contento, perdón Luisito, muy contento, muy feliz de que toda la gente nos ha dado un apoyo impresionante Aquí estamos raza, banda roja 100% Y bueno, pues para poder alivianarnos, hemos venido aquí al barquito Y gracias a Promociones Irándaro, gracias a Don Garibaldi de acá en Houston ¡Hey! ¡Hey, Josécito! Te vamos a invitar unas, este... ¡Ancas de rana! Agarra, por favor, unas zancas de rana ¡No, no, no! Unas zanquitas de rana ¿Cómo estás, como tú? ¿Giras, mamá? Claro ¿No me gusta? ¿No? Siento que huevo, mi padre No, pues, ¿qué estás comiendo? Tú echaste unos ostiones, ¿no? Un pescadito, unos chulcitos y un gambito ¡Ah, muy bien, excelente! Y un tecito Y un tecito ¿Cómo te sentiste ayer en la actuación de la Garibaldi? No, no, una cosa... Emociones muy fuertes que estamos viviendo en esta gira Gracias a toda nuestra gente por ese apoyo Nos traemos en el corazón gracioso, de veras Y puro tierra caliente ¡Eso! A todos los cochos Bueno, sigue la gira y que la gente espere Van a estar en muchos lados, ¿no? Claro que sí, vamos para Atlanta Vamos para Florida, Norte Carolina Llegamos a Chicago, llegamos a California Y esperamos el próximo año también estar con todos ustedes Como siempre, dando lo mejor de Banda Roja Y aquí estamos Y no están mal, ¿eh? No, no, están buenas Las zancas de rana, ¿no? Nunca las había probado, la verdad Bueno, pues vamos a disfrutar las zancas de rana desde Houston Con Banda Roja Saludos y saludos a los cochos Por eso nadie te lo quita No, 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 no Tú me haces sentir Gracias.